Chale, 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 chale Los algo se troba, que me estorba, prefiero escuchar la tambora Que no prisiona, no joroba, es más fácil cantar la tona ahora Chale, chale, chale Chale, chale Dejes de que tarantiza, no me interesa, es mejor andar sin bandera ¡¿Quién me pesa?! Yo soy reverde, ya mi nada me afecta Chale, chale, chale Si soy reverde, que mi nada no lo soy Prefiero nicho, que de capricho, que de la onda que lo copie un tal Silvio ¡Qué martillo! Ya me cansé de escuchar tantas palabras tan rebuscadas Prefiero a darles un monólogo de cada semana Chale, chale, chale Chale Lo digo yo ¡Gracias, buenas noches! Hasta la próxima ¡Bravo!